Vamos a calificar entonces a María Mercedes en 3, 2, 1, 8, le da Coquín, 8, Carloncho, voto secreto. Carloncho, voto secreto, Jimmy, 7 y Patricio, 8. Bien, nada está dicho María Mercedes, nada está dicho. Vamos por favor a tu posición. Hay un voto secreto Pita, hay que entender eso. Chicos, le pido al jurado que no bajen sus números, que los mantengan ahí. Muy bien, porque como Ronald a la vez está un poco lento. Ay, ay, se ha comido un guante de voz. Tenemos que darle tiempo para que llegue, voy por eso Ronald, te quiero. Ya está grande, ya está mayor, también ya está tío, también ya está tío, hijito. Mientras se acerca Isabel aquí, Jimmy, ¿cuál es tu propuesta de a mi manera? No, vengo a traer a la señora acá al escenario. No, pero la puedo llevar yo, Jimmy, tranquilo. Ahí está. Vamos acompañándola. Ven mamita, ven. Por ahí, por ahí, arribita. Ven Isabel. Tranquilita, ahí está. Jimmy, no te vayas a caer con ese. Ahí está, listo. Por favor, Jimmy, la mitad me hicieron cantar que no me importa. Sí, maravilloso. Qué lindo, bien cantado. Es maravilloso. Agradezco a todos por esta hermosa temporada que hemos tenido. Por si acaso no me voy a caer. Te agradezco. Un gran final de Puerta a la Fama. Una maestra de la canción. Lo vemos. María Isabel nos regaló emotivas presentaciones. Con Carta al Cielo la conocimos y hasta dueto hizo con nuestra invitada Daniela D'Arcourt. Y aunque no le fue muy bien con Mi Gran Noche, pudo recuperar su confianza cantando música criolla. Por eso al escuchar la marinera, el bar, la guitarra, el cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón. Y así llega la gran final. Ahora, ¿con qué nos sorprenderá? Y ponerle por nombre querido, soy meruena, que viva el Perú, Perú. ¡Qué bonito! Bueno, Puerta a la Fama ha sido realmente una tribuna para la voz de la experiencia, para los abuelitos de casa, quienes tanto queremos. Isabel, gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Y ahora, te pido que respire profundo. Eso, eso, eso. Que te sientas en casa. Airecito total. No estés nerviosa. Pero antes de que ella cante, he visto ahí algunos familiares con Mario Hart. La verdadera familiota, sus dos hijos, un nieto. A mí Isabel me decía hace un ratito que estaba muy nerviosa. ¿Qué le puedes decir a tu mamita para tranquilizarla, para darle la seguridad? Bueno, buenos días. Mi madre es una mujer muy inspiradora, muy positiva. Y solo lo que le podría decir en estos momentos es que deje todo lo que tiene que dejar ahí. Bien dicho. Bueno, pero yo también la veo una mujer muy fuerte, muy, muy fuerte. Muy simpática. Así que estamos listos para escucharte cantar, Isabel. Y la canción que cantará es ¿A dónde vas? ¡Vamos, Isabel! ¡Lúcete, Isabel! ¡Todo con todo! ¡Vamos! Cuando tú me dijiste, si nosotros no existen, ni existirá el adiós. ¡Ay, ay, ay! ¡Isabel! ¡Yo me emocioné! ¡Perdón, mi amor! ¡Oh, mi interpretación! Me emocioné, me emocioné. ¡Ay, ay, ay! Jimmy, ¿cómo la escuchaste, por favor? Ella, él era el ocho. No, Jimmy, ¿cómo la escuchaste, por favor? ¿Cómo la escuchaste? ¡Ah, Isabelita! Ahí está, es el micro. Robo mi micrófono. La escucho como siempre, Isabelita, tan linda, tan dulce y canta muy bonito lo suyo. Qué bueno que has cantado esa canción, que es tú, tú cantas valses, porque te escuchaste hermoso, no has tenido desafinadas, te felicito. ¡Bien, bien! Chicos, Patricio, tus comentarios también, por favor. Increíble, me encantó. Soy fan de Isabelita y te voy a dar el máximo puntaje. ¡Ah, caramba! De ahí a 30, pero no existe, por favor. Oye, qué difícil, se pone la cosa. Se pone muy complicada en esa final. Piel de gallina, piel de gallina. ¡Tarrocho casi lloró! ¡Tarrocho, te quedé emocionado! Casi lloró, sí, súper emocionado, de verdad. ¿Cuánto talento hemos tenido aquí? Y esto va para la industria musical en el Perú, que desde jóvenes, que le empiecen a cumplir sus sueños, para que la gente no llegue a una edad madura como unos verdaderos artistas. Hoy, de repente, estuviéramos a una leyenda de la música aquí en el escenario. ¡Ah, bien dicho! ¡Bien, chicos! Ahora sí, les pido, por favor, el puntaje. En 3, 2, 1, 9, 10. Se quedan ahí, por favor. ¡8, voto secreto, 9! ¡Cambió de opinión, 9! ¡Bien, chicos! Entonces, les pido a todos que vengan por acá. Isabel, muy buen puntaje. Todo puede pasar. Isabelita, ven un poquito. Aquí. Ahí, ahí nomás, ¿está bien? Ahí nomás. Perfecto. ¿Quién será, entonces, el ganador de los 7,000 soles en esta gran final de Puerta a la Fama? ¿Solo uno se llevará esos 7,000 soles? Yo no puedo ser yo, Pita. Será doña Isabel de Surquillo, con 76 años, 7 hijos, 15, nietos, 10 y nietos. Dios mío. Será Oscar Centeno, 65 años de La Molina, casado hace 37 años. Increíble. Será María Mercedes. Hermosa ha venido. De Iquitos, maravillosa ella, siempre conservando gran alegría. ¿O será? ¿Quién? Nuestro Eduardo Quispe. Eduardo. De 66 años, 5 hijos, 5 nietos. Ah, parejita la cosa, parejita la cosa. Bien. Tengo un anuncio positivo que darles. A ver. Los participantes que no ganen, se llevarán 1,000 soles. Ah, no, se va con alguien. Así que aquí todos tienen el premio. Pero el primer lugar del día de hoy se llevará 7,000 soles. 7,000 soles y yo puedo cantar, amor mío, que me has hecho. No, ya no. Ya no hay más cupos. Lo siento mucho, Carlota. Lo siento yo también. La cosa está entre ellos cuatro. Entonces, Mario, cruza nomás. Sí, cruza nomás. Ya tenemos el sobre ganador. Dios mío. Y tú vas a ser la encargada, Pia. Bien. Todo aquí está supervisado. Ahí, ahí. ¿Qué me comentas? Que todo está muy pegado, bastante reñido. Súper apretado. ¿Estoy lista ya? ¿Puedo ver el resultado? Ay, Dios mío. Nos vamos entonces con... El ganador de los 7,000 soles en esa gran final de Puerta a la Fama. Ya, ya. Es... Ya, pito, dilo. El jurado lo decidió. Ya. Puntaje total. Ya. 45 puntos. Ok. El jurado decidió que el ganador de Puerta a la Fama es... Ay, no. ¡Don Oscar Centeno! ¡Vale! ¡Felicitaciones, Oscar! Oscar Centeno es el ganador de Puerta a la Fama. Quiero decirle que en segundo lugar se quedó por nada. Por un punto, nada más. Es increíble lo reñido y lo peor que ha estado. Felicidades para todos. Gracias a mi jurado. Gracias por haber estado aquí conmigo, de verdad. Por habernos acompañado en todas estas fechas de Puerta a la Fama. Espero que le hayan disfrutado muchísimo y con esa copa. Muy bien, aplausos. Nos vamos a un corte rapidito y se viene un nuevo concurso aquí en Bande Quem Bande. Así que vamos a la convocatoria. Muy pronto en MQM regresan los Reyes del Swing, segunda temporada. Así que ya lo saben, abuelitos. A ustedes que les gusta el baile, vengan este viernes 5 de abril a Montero Rosas, 1099 Santa Beatriz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!